En este instante tenemos a los títulos de Gamesa llamando a las puertas de la importante resistencia que presenta en los 8,40 euros. Este nivel se corresponde con los máximos de la sesión del 2 de abril y del 13 de mayo, referencia a las puertas de la cotización actual. En teoría, si fuera capaz de saltar con fuerza por encima de la resistencia, con volumen concordante, podríamos empezar a bajar la posibilidad de que estuviera dando forma a una potencial figura de vuelta de implicaciones alcistas en cabeza y hombros invertida, figura que en teoría debería proyectar al título por encima de la resistencia que presenta en los máximos anuales en los 9,25 euros.